En esta décimo cuarta presentación de la Feria del Libro y en los 16 años ya también de nuestra editorial, de alguna manera desde hace más de 10 años participando en forma continua y creo que cada vez más creciente desde el punto de vista de las propuestas de la universidad en cuanto a la presentación y poniendo en disponibilidad ante la comunidad lo que es el trabajo cotidiano de la comunidad universitaria, porque hay trabajo obviamente de muchos grupos de investigación, grupos docentes que trabajan en determinadas temáticas y también combinado en acciones con estudiantes, con el sector no docente y por supuesto también con miembros de la propia comunidad de la ciudad. En esta oportunidad con más de 30 publicaciones, la incorporación de un nuevo catálogo actualizado y bueno, también sumándonos a otras actividades, porque sin duda las actividades culturales, además de las propias del libro, la presentación de algunos libros en particular, vamos a tener propuestas de tipo cultural que tienen que ver con talleres, trabajos o presentaciones para distintas edades, hablamos de los jóvenes, de los chicos y también para nuestros adultos mayores, además de las ofertas que hay para la comunidad en general, con actividades culturales y actividades artísticas, algunas desde algunos sectores o digamos desde algunas secretarías de la propia universidad, Secretaría de Extensión, fundamentalmente con su actividad artística IPEAN, desde la Secretaría Académica y por supuesto también desde las facultades humanas, con una actividad muy fuerte, en este caso desde la Facultad de Humanas, también trabajando en esta propuesta, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con esta presentación de las lenguas en Córdoba, donde tenemos dentro del Departamento de Lenguas y dentro de la Facultad de Humanas. Creo un desafío interesante a nivel nacional y concentrado en este caso en la provincia de Córdoba, muy cerca de nuestra universidad, y con una actividad fuerte de interacción del sistema universitario, en este caso también.